es pesado disparándome otra vez de verdad angustia a tu casa vamos a intentar ir a la zona mierda hay uno ganando altura también no, tenía mucho que perder allí nada abortamos aquí subimos con el rodado mierda, me ha pillado está por ahí ¿se la sabe? ¿se la sabe? ¿no se la sabe? la gano a la altura, eh mierda, quieren ganar altura por ahí dos volando perfecto, es lo que yo quería hacer junto esto con esto me hago un cuadrado gasto un montón de materiales pero ya estoy tengo corona encima ay madre pongo uno por aquí míralo se va para allá se ha puesto ahí detrás ¿vale? ¿está escondido detrás de la piedra? ¿se esconde detrás de la otra piedra? oh, soy malísimo bueno, he quitado bastante vida bueno, el chaval pobre está haciendo lo que puede de verdad como yo le he dado unos tiritos está un poco asustado pero el chaval está ahí cuidado que el chaval puede tener un sniper y me puede liar y hacer el lío de Leini ¿vale? nadie lo quisiera que por cierto que me ha disparado no lo ha sido el chaval ¿o hay otro por ahí? claro, sí que hay otro sí como el de antes como el de antes eh he eliminado uno soy buenísimo tengo que comer pizzas tengo que comer pizzas ah, mierda tengo que comer pizzas quédate por algún lado necesito tres no me jodas ay he eliminado uno ay, madre mía hostia, está ahí dentro no, no, no me la hago madre mía ha sido piquísimo aquí hacen todos con la de tambor la mejor escopeta del Fortnite no tengo curas me llevo dos de tambor no tengo curas me llevo dos de tambor madre mía no tengo curas no sé qué está pasando ah, no está ahí no, no, no que no tengo curas por favor no me hagan nada por favor sé bueno no, tío que no tengo curas tío de verdad de verdad de verdad no tengo gas ojo ojo no tengo curas por favor sea buena persona te puedo tirar una llave si quieres uuuh, gracias que pesao si, claro, claro así que sí así que sí hostia mía hostia mía hostia mía no estoy en el lobby tengo que jugarla con bastante inteligencia o estoy en el lobby bueno, chavales no me lo puedo querer no me lo puedo querer ahora no se pone en tormenta he ganado soy el mejor claro que sí claro si lo que tú quieras que sabes venga, ya está de tu casa venga pobrecito me la lía me la está haciendo bits ¿qué estás haciendo? lo que es que lo pone lo que es cojones